¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos aquí en mi casa Probablemente este es el último video que vean en esta casa Entonces mando el video desde que inicié este canal que pues hiciera un Output El día de hoy este es el último video que grabo aquí Pero lo va a ser probablemente cuando ya hayan sabido yo estoy muy feliz Pero pues yo voy a estar aquí en mi casa ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Acá me voy a hacer un simechuiz Acérquete un simechuiz Se volvió algo antes de entrar Este lugar como pueden ver he grabado videos de aquí Este es el mío Entonces desde este momento voy a disfrutar Porque esta banca, si no saben yo vi bien Ensenada Entonces esta banca estaba más de 4 años conmigo Porque esta banca me la traje desde Ensenada Entonces me mando muy bonito Esta banca la traje desde que fría está conmigo Y entonces todo lo compramos Compramos una banca, una banca, una banca, una banca Entonces todo hasta ahí se me quedó conmigo y todo lo mismo ¡Ahora sí amigos! Bienvenidos a mi casa Bienvenidos a mi casa ¿Qué pasa amigos? Venga Vamos a la botaporta De este lado De este lado tenemos este sillón Que también me lo traje en Ensenada La mayoría de todo esto lo traje en Ensenada Les voy a explicar un poquito de este sillón Que ya está la parte Que han sido cruciales, muy cruciales en el video Bueno En este video Si saben que yo tenía mi canal pasado Les explico Que pues este sillón Estuvo conmigo Y yo grabé mis primeros videos aquí Entonces me hacía muy especial Y esta lámpara no sé para muchos videos Que eran como de noche Entonces como yo donde llevaba Se podía poner un músculo Y estaba en la lámpara Y estaba muy padre Bueno amigos En este lado tenemos la famosa Sala del Star Para jugar la tele Pues que tenemos que jugar Para jugar la tele Ahí tenemos pues el sillón Que también me lo traje en Ensenada Y nos movimos a través de una mancha Entonces se robó Algo muy bonito Aquí yo siempre me pintaba Y me ponía a ver Netflix Te di una tele Me ponía a ver Youtube O de repente No vas a poner mi celular andaba Este lado pues Te lo vas a poner Los sillones No voy a poner el celular No voy a poner el celular Este sillón tengo No tengo como tantas anécdotas Que les puedo decir Pero una de las que más me gusta Es este sillón Es que todos los sábados Antes de la cuarentena ¿Verdad? Siempre pasaba en el box Simplemente yo siempre me sentaba Como Maki Y veía el box Ahora que me llegamos a pasar La siguiente parte Que es donde yo Hago mis desastres La cocina amigos Bueno yo creo que esta área Creo que Si esta área Todos lo conocen Es pues Estufa donde cocimos todo La barra Pues aquí tenemos Una para la cena Tenemos aquí otra en la cena El refri típico Es la segunda segunda bebida En la que más típico Miren amigos Algo que me gustó mucho de aquí Es que aquí Es que aquí es de que llegué Siempre es un desastre Un buen pavimento Encerrado Es que El que más me acuerdo Fue uno en el que Pues yo estaba Así Lo había visto en mi clase De piste creo que era Y era así La intención de echar El jabón Agua Agua Pero era un poco Que solo me lo revolvía Porque salía la espuma Hacía spray para el pelo Para que se vea Como una burbuja gigante Y Obviamente con su permiso No una burbuja No sé Algo Le prendías fuego Y salió una llama Y la verdad Estaba Muy padre Ahora vamos a la siguiente parte Que es El comedor Un dato muy curioso De esta Bueno creo que el dato Es un comedor Lo voy a mostrar Tipo Tipo De Fotos familiares Family Estas Que se llevaron a la cena Que están los anceles Y Aquí toda mi papá Y gracias Como todas las familias Nosotros integrantes Todas las familias Estas 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 Las tendremos En navidad es navidad, nos prendemos y se ve muy bonito en la noche el comedor datos curiosos del comedor nosotros por default no porque nosotros le hayamos entendido, por default tenemos lugares asignados ejemplo yo siempre por default desde que tenemos el comedor mi papá se siente aquí mi mamá aquí y yo aquí ah, mi papá se siente aquí y pensaron que nos gusta mucho cuando deslizamos, es que podemos ver el mar podemos tener la vista de las islas ahorita vamos a pasar al parque de frío el parque de las popos le digo este es el pasillo donde Jordan se tomó esta foto ¿ahí tiene su nombre? la foto de Jordan es más voy a hacer tomarme la foto y la voy a publicar en mi Instagram para que Jordan la vea y voy a tomar la foto de Jordan a ver con mi vida ahora si amigos entramos al patio tengan cuidado con sus pies hay mucho riesgo de trozos pero lo que más me gusta del patio es que en las tardes, en las tardes de noche porque ahorita se hace mucho frío, te vienes aquí, te sientas y admiras la preciosa vista pero ya siempre se llevan muy bien con unos perros que están aquí, pero vean la hermosa tenemos aquí el mar, el osano pacífico rosalito, las islas coronado, que son tres, aunque no lo crean y ven tenemos aquí enfrente, es otra privada esto, y Freya tiene sus amigos, aunque no lo crean, Freya tiene sus amigos miren, si vean bien por ella, hay tres perros entonces tiene sus amigos, entonces me estás aburrido, no la pela en verdad, pero ella piensa que sí la están pelando ok amigos, ahora pasaremos a la parte más importante de esta casa, mi cueva, vamos aquí haremos el baño de visitas, muy bien, hace mucho ruido así que amigos aquí está pues tenemos el lavamanos tenemos aquí el juego porque es muy importante lavarte las manos y puede ser desplazado, y la palabra más importante de todo el universo, venga 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 there is no place like home que bonita palabra amigos, no hay lugar, no hay otro lugar como el lugar imagínense que, miren, esto está muy bonito lo que se llama el lugar superador imagínense que van así bien abusos, vienen de un viaje super cansado, llegas a tu casa y dirías que te lo estás muy feo llegas y duermes o sea, que abusos al menos me estarán preguntando por qué tenemos estos cuadros aquí y por qué tenemos estos tipos de otros cuadros allá lo que pasa es que mi papá participó en la producción de discos por ejemplo de Marco Antonio Julis entre otros artistas uno de ellos es aquí el mismo y bueno, los cuadros de los otros y bueno, los cuadros de los otros antes de entrar al lugar más importante de toda esta casa quiero mostrarles el segundo lugar más importante para mí en esta casa hay tres lugares más importantes para mí en esta casa mi cama, la sala de... la sala de baño, el puerto de tele y el baño déjenme la sensibilidad en cuanto a la televisión este es de mis lugares favoritos en esta casa tenemos aquí la televisión la silla donde hago los streams en twitch y en youtube que lo vamos a ver aquí hay unas que encontramos tenemos aquí... esto es un lugar muy complicado también les puedo platicar momentos muy bonitos que he tenido momentos en los que me he estresado por jugar o sea en este lado tenemos tenemos el playstation aquí está, vamos a encontrar el playstation algo que me gusta mucho de jugar playstation es que es algo en lo que te puedes divertir demasiado por ejemplo en los fósforos desde el fifa hasta cuando viene cuando viene jordan normalmente es como, es como, everybody es un pizza es como, y el jordan siempre es como venga vamos, y siempre terminamos súper reñidos o el jordan que también cuando estuvo aquí conmigo le creó una cuenta de playstation y el, me encanta el spider man entonces siempre se ponía a jugar spider man y toda la cosa y también lo que, lo que me gusta mucho es que porque, la que viene el nintendo switch, algo que me gusta mucho es el smash cuando vení, cuando vení y Emilio en la casa es como Emilio smash y siempre me gana Emilio siempre me gana smash eso es lo que, me acabo de aceptar igual hubo un tiempo en el que jugué mucho fornite en la switch eso es algo muy padre esta silla me acompañó por mucho tiempo Prima siempre se pone floja mientras yo estoy jugando así ven literal, me quedo así jugando me quedo así jugando y aquí y me pongo a jugar así y Prima está ahí literal algo que también me me gustó mucho es que un día en mi cumpleaños estaba con mi papá y yo siempre tengo la mi papá yo tengo la costumbre de hacer como ahorrar para un año o sea, cada ahorrar un año en una alcancía entonces porque hacemos que al final de este año yo escopo un regalo entonces conforme a lo que ya hemos contado yo tengo que escopir un regalo y hace como dos años el regalo que yo escopí fue... este VR la verdad este VR la verdad me gusta demasiado el SuperHot se juega super padre y se ve super real un día jugué el demo de un juego de creo que era de Outlast me asusté me asusté me asusté pero se ve super real de hecho creo que por aquí tengo los chingoles creo que por aquí tengo me asusté me asusté me asusté me asusté me asusté yo creo que luego se los voy a mostrar que tal este video aquí tenemos aquí tenemos pues mi mamá que es... mi mamá aquí presenta en la cámara pues si quieres plátiles un poco aquí es lo más famoso no son medallas de 12 maratones completos que he corrido y 24 medios maratones no es más si nos puedes sentir que nosotros se han enseñado la única medalla que es bueno tengo dos medallas una está aquí y la otra está en mi cuarto es esto de 5 kilómetros mientras que mi mamá sabe solo y pues algo que fue un poco chafa es que lo íbamos a correr este año y se canceló pero miren el mínimo nos dieron nuestras medallas aquí es el de mi mamá y pues les voy a mostrar la otra que es la mía pero antes de eso quiero mostrarles que también cuando estoy jugando en la mañana tengo mi buena vista acá la tienen y lo mejor es que cuando vienen siempre salimos a quien le encanta venir a quien le encanta salir ahí a quien le encanta salir ahí mira o sea es como relámpago pum aparte porque creo que aquí tiene una mejor vista bueno los perros a veces están ahí en la osceta entonces a veces tienen una mejor vista y lo padre de este es que si nos colocamos aquí los ponemos a ver este y también hay un un cojín de aquí es un guerrero es un guerrero este cojín ha aguantado tormentas ha aguantado vientos ha aguantado demasiado siempre que salgo y este cojín tú tú miren como se quedó estuvo lloviendo muy fuerte y hace mucho viento es un guerrero estos cojines son los guerreros la verdad son muy parecidos intentando escucharlos solos voy a ver voy a escucharlos solos la visión mira esto es que lo estoy súper bueno esta muy bonita la vista la disfruta demasiado y ya aquí sigue como la brisa esta un buen suelo venga Amigos vengan que aquí les voy a comprar Algo que me gustó mucho del maratón Bueno, voy a cerrar antes para que no se meta nada Frida, vente Ahorita vengo, voy por ella Quiero que van como me la traigo Frida, me vas a causar daño con bares Pero vamos No me gusta colocarlo a frida Aquí tenemos la parte más importante para mi De las más importantes en mi vida El baño Yo me tuve acompañado por mucho tiempo Y aquí tenemos muchos anécdotos Aquí es donde yo me sentaba Y pensaba Y sacaba muchas ideas a los dedos Así nomás Y aquí es donde yo Mira que saldrá el baño Donde yo siempre me metí Me acabo de bañar Entonces estaba a estar mojado aquí Quiero mojar la casa Entonces me voy a quedar aquí Aquí tenemos la regadera Me acabo de bañar como les dije Y tenemos aquí el champú Pues todo lo necesario, ¿no? Que casi no lo he usado Pero es para limpiarme Porque me da miedo que me salgan granillos Es que vamos a cerrar eso Porque yo me estoy mojando Me estoy mojando los pies Es que vamos a cerrar eso Vamos a pasar a mi cueva Bueno, antes de mi cueva Les voy a mostrar el otro cuarto Que tenemos aquí Welcome to Jordan's Creek Aquí está el ex cuarto de Jordan Antes de que vean esto Así quedó la silla Después de que me pinto el pelo Esta la vamos a poner aquí Si la vamos a dar a mi bella madre Aquí tenemos pues Esta foto de mi papá cargando a mi hermano La es una foto Muy bonita Jordan usaba este para grabar su voz Se llevó el micrófono Ahí está se lo que usaba Jordan Aquí Jordan escribió las letras de sus canciones Aquí tenemos unos cuantos post-its Ah, sí Pues ya nos resulta que se llevó su cuadro de Spider-Man Entonces les dije ¿Qué hacemos para reemplazar ese clavote de ahí? ¿Por qué no poner una alebrije que hice en la escuela? ¡Wow! Está impebrada, pero bueno Ahorita les voy a mostrar una pintura que sí está bonita Eso me dolió Ahora tenemos que acomodarla No, no, esto What? No, esto Soy bien mala para acomodar cuadros Ahí está, ya está De este lado tenemos unos cuantos cuadros De Paris De Laundress La pues la escama de Jordan ¡Oh! La vino a gusto ¡Oh! Ya pues, vente Vente Mientras yo les explico Algo que yo hacía mucho con Jordan Es que él me ayudó con mi roast Entonces, mientras se producía yo Yo estaba como Escuchando porque él Lamentablemente hacía los beats Yo estaba aquí Y la fe ya estaba aquí con nosotros Entonces fue algo muy padre Este, Jordan ahorita ya no está bien Aquí con nosotros Está ya su papá a vivir solo Pero bueno, esto es algo muy padre Que me gustó Este, no, es mi cuarto Amigos, antes de aclarar Y digan ¡Ah, Jordan no es tu hermano! No, Jordan no es mi hermano Le digo hermano Porque la verdad Nos llevamos muy bien Y tenemos una relación de amistad Muy bonita ¿Qué nos llevamos a decir hermanos? Y porque pues Vivió conmigo Es una Tiene personalidad Un adolescente como yo Entonces Nos llevamos bien Ahora sí Pasamos al mismo La Cueva del Oso El lugar favorito de Frida también Vean cómo puedo entrar A mi cama súper rápido Vamos, mira Viene Y así subió Como les dije Unos piensen que Ay, a ver cómo Qué padre Eres muy organizado No sé tan organizado Que me tuve que comprar una agenda Para organizarme Y qué es lo que voy a hacer Estos videos Por ejemplo Hoy grabé Hoy estamos en un anazo Ya hice tres TikToks Eh, historias Pues obviamente En los videos Porque hoy Justamente hoy Hubo un estreno Estaba los puse Nomás Sonreír Positivo Leer Pues todo Mis claves Me canto con Jordan Juego play De las sietas A que me digan Y Me lo puse a mi mamá A ser feliz, ¿no? Obviamente tenemos El hermoso letrero Luis Arturo Este letrero Cuando me lo dieron Ya me emocioné Demasiado de que la nada Nomás llegó mi mamá ¿Lo quitamos? Vamos a quitar El Twitter Si se da un pedazo De pintura Nos van a matar Ay, todo el mundo La pared es blanca Eh Está doliendo Oh, no Esto es lo que menos Me dolió Pero de todos modos Me va a doler Cuando quite Y eso es cuando Me va a doler más Porque son las plataformas Que más uso Tenemos Facebook Ok Estos son los que Típicamente menos Me van a doler Lo que más me va a doler Es esto El Luis Arturo Y el vamos a trapezar Ahora van las apps Que más me van a doler A suerte que no están Tictocas Y me hubiera ayudado Todo huele Sí, ya saben Si se me quitar ¿Sabes qué? No, lo quito Me tomó el tiempo Y les grabaré Una historia En la que quité El último pedazo Oh, no me duele Esto De este lado Tenemos el Que pues Es algo muy especial Para mí Que aquí es donde Tengo mi ropa Aquí es donde Empecé Ser amante De los tenis Tenemos aquí Pues A Frida Que durmió conmigo Muchos años Y finalmente Mira, lo que me gusta Es que Fira Ya va a tener Un pati más grande Sí, no, Frida Y vas a tener amigos Allá Con los que si vas a poder Ir a correr Con ellos Pues Amigos Como saben Yo Amo coleccionar Funko Pops Hasta en un video Se los mostré De toda mi colección De Funko Pops Que sí me voy a llevar ¿Por qué no me voy a llevar Mi colección De Funko Pops? Tenemos aquí Pues Fotos de calidad Chiquito Relantibacterial Tenemos aquí Pues Mi primer micrófono Ah, me arruinó Vamos aquí A la pista Donde tengo Legos Tengo cómics Tengo libros Ah, miren Aquí tengo Mi otra medalla Igual Vamos a ponerla ya Vamos Lo que veo que la haces así Ahí está Ya tenemos Otra medalla Aquí Pues Vamos a tener que comprar Luego un alambre más grande Bueno amigos Vamos a terminar Con mi cuarto Ahora sí Ahora sí Les voy a mostrar la pintura Que les dije Que sí estaba bonita Pero ya ¿Por qué no te quieres venir? Vente 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 ¿En qué se tuvo eso? Ven 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 Mira amigos Esta es la pintura Que les dije Que yo creo Que sí está bonita Es el mismo Abstrato Pues Esta está muy bonita Y muy sentimental Para mí Entonces Creo que se la voy a dar A mi amigo Santiago Estamos aquí Problemas técnicos Ahí está Ya no estoy tan malo Para tener las cuadras Este piano Que apenas me acuerdo Cómo tocarlo Pero Me faltan pilas Para tocarlo Bueno Es más Igual vamos a grabar Un pedazo ambiental Y ahorita los veo Ya le quitamos Las pilas al micrófono Esto lo vamos a poner acá Vamos a ver El piano Le quitamos Este piano Quiero poner notas Pero No quiero que alguien Ustedes lo vamos a poner aquí Por seguridad De la casa Vamos No, pero ya Ya, cóper 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 Esto como Esto es lo que conozco Es peligroso No, las pilas Y así Por favor Que las otras dos pilas Que le puse Tenga pila Ok, ya Ok, ya Lo que me gusta mucho Este piano Que extraño Es que Ya no sé tocar Tal cual Pero lo que yo Siempre Y siempre Tuve grabado En la mente Con los changuitos Fue lo que me enseñaron A mis papás Y es así Eso me enseñaron Hasta que yo Pude mi cuenta Empecé a descubrir esto Y algo que me sorprendí Fue la de O sea, hasta ahorita Nomás me acuerdo Está ahí Pero antes Literal así Está bien O sea, no tal cual ¿Verdad? Pero más o menos así No Mira, se las voy a poner Y las voy a hacer No me las hay Ahí No Más No, aquí No, voy a tocarlo No Se ve 274 Hasta ahí Hasta ahí lo hago Hasta ahí lo hacía Ahora me hago esto Y ya Son parte de la práctica ¿Verdad? Ok, sigamos Amigos, ahora con el consentimiento De mi mamá Vamos a entrar a su cuarto Así que ven mami Acércate ¿Cómo se dice? Welcome to my crib No, así Pero glue con ganas Así como Así, así Welcome to my crib Welcome to my crib No, tampoco Así, dilo alto Pero welcome to my crib Tú dilo por mí Welcome to my crib Ok, amigos Algo muy que me gusta mucho En el cuarto de mi mamá Es que obviamente No hay cama como la de mamá Entonces siempre vengo Y me acuesto Es que está muy a gusto Tenemos la tele de ese lado Abdominales En este lado tenemos el baño Tenemos acá el baño El baño y el baño El closet Y pues no hay mucho que contar del cuarto Así que yo creo que ya acabamos Where to let me mom Y pues yo creo que es todo Y abrimos todas las puertas Que hay en esta casa Como pueden ver cuando iniciamos Todas las puertas De aquí estaban cerradas Ahora ya están abiertas Amigos, los quiero mucho Vamos a despedirnos todos Amigos, espero que les haya gustado mucho el video Como a mí me gustó grabarlo La verdad disfruté mucho Enseñarles donde vivo Pues me recordé muchas anécdotas Que yo por mi cuenta No me hubiera acordado Fue algo muy bonito Gracias por ustedes Que siempre me han apoyado Los quiero demasiado Este cambio va a ser muy importante Y va a ser muy padre Así que ya estoy listo para irme, amigos Este video lo grabé En tiempos del coronavirus O el COVID-19 Y siento que pues Puedo apreciar más mi casa Antes de este gran cambio Se me olvidó algo, amigos Se me olvidó algo Primero que nada No olviden seguirme En todas mis redes sociales Para que me vayan a llegar A 5.000 seguidores En TikTok Si no es que ya llegamos Así que Ahorita Se me olvidó algo Los cambios son buenos Acérquense Acérquense, amigos Acérquense Quiero que vayan a esta puerta Por Ronny, cuéntalo Vamos a otra cosa